Música Quiero tener a mi buen amigo Jay Pérez a hacer un tuerto conmigo Aquí es Tejados con Joaquín Moreno ¡Dichoso soy! ¡Que se oiga ese grito! Música Eres la única mujer en mi camino Sin ti mi vida no tendrá ningún dolor Y soy Dichoso porque sé que estás dolido Somos dos almas que se entregan su valor Eres la única mujer en mi destino Y espero en Dios que nunca nadie nos separe Que no haya amor y porque no eres dulce y por el mal Dichoso soy el dulce de un dueño Dichoso soy porque me quieres Como Dios te estoy queriendo Dichoso soy porque tú eres la más linda inspiración Que no haya amor único de nuestros hijos Dichoso soy por ser el dueño del amor Que se oiga ese grito Caballero, caballero Caballero, caballero Música Eres la única mujer en mi camino Sin ti mi vida no tendrá ningún valor Y soy dichoso porque sé que estás todo en vivo, somos los almas que se entregan sin amor Dichoso soy porque me quieres como yo te estoy queriendo Dichoso soy porque tú eres la más linda inspiración No hay amor y por nuestro segundo hay Dichoso soy por ser el dueño de tu amor Dejanos ver si se hayan gritos Una plaza que dejamos, ánimo Gracias querrás Gracias ¿Sale? Órale con todo cariño, oye, increíble No, es lo que me gusta a mí, es cantar Definitivo Vamos a enviar eso para todas las morenitas que nos acompañan esta tarde Y para todas las buenas también, para eso van a sentir Suérenle compañías, sosejados Con el señor Juan P, dice Ahí le va a aparecer, vení, que chévere por él un amor De amor en mí, hija, de ojitos también Yo te quiero mucho, y amo el mío otra vez Sabes que te quiero con todo el corazón Nunca se me olvida el amor de los dos Y ahora, nos vemos, viviremos felices Bien sabes, mi amor Nunca, morenita, me olvido de ti Mi amor y mi vida Solo soy para ti Linda, morenita, me olvido de ti Yo te quiero mucho, y amo el mío otra vez Yo te quiero mucho, y amo el mío otra vez Sabes que te quiero con todo el corazón Nunca se me olvida el amor de los dos Y hoy, y ahora, nos vemos, y ahora, juntos, y nos vemos Y ahora, juntos, nos vemos Y ahora, juntos, nos vemos Viviremos felices Y en los ángeles, mi amor Y ahora, juntos, nos vemos Viviremos felices Mi amor y mi vida, solo soy para ti, que se oiga ese grito, eso, porque Luis, si no podés, Gracias amigos, un aplauso para quejados, buenos amigos, gracias caballo, eso no era un placer de ver a ser el señor Guapo por ahí no.